Salimos desde esos montes intentando cruzar el río. Pero no pudimos porque hay mucha vegetación y en la carretera Cabazazuela no se puede pasar. Así que según cruzamos el viaducto, la vía del tren, nos metimos en la senda fluvial del Manzanares. Hasta llegar al puente del Capricho y allí continuar también por la senda fluvial hasta el Pantano. Allí ya no se puede continuar, así que nos desviamos hacia Mingorubio. Y por el restaurante El Pinar empezamos la subida hasta llegar a la valla que delimita ya el perímetro que está habilitado al público. Desde allí hay unos continuos sub y baja que nos llevan siempre pegado a la valla. Hasta cruzar la carretera del Pardo y ir pegado a la quinta. De allí ya empezamos el descenso, que a veces es bastante complicado. Cruzamos la vía férrea también por un túnel y ya volvimos a las montes. ¡Gracias! 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 ¡Ahora con el viaducto, el viaducto sólo puede pasar! Y ahora con el viaducto nos metemos en la senda fluvial del Manzanares. bastante bonita y que va pegada al río parece que están dejando que la vegetación crezca en su libre abedrín en el río por lo que está lleno de pequeñas islas en algunos tramos hay tanta vegetación que no podemos seguir la senda y 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 la senda está bastante bien señalizada con los portes indicativos terminados en verde y una vez que llegas al embalse del palo ya no puedes continuar y y vamos por este bonito parque para llegar a mingo rubio cerca del restaurante el pinal donde luego comeremos iniciamos un ascenso que ya nos va a llevar por la valla metálica que separa la parte protegida de los montes del pardo empezamos un carrusel de subidas y bajadas siempre pegados a la valla que delimita la parte que se puede visitar del pardo y que al parecer es un 6% de la superficie total así que el otro 94% está bastante bien protegido por la valla guardia forestales etcétera y gracias a esa vigilancia por lo que se conserva también y 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 cruzamos la carretera de Fuencarral y vamos pegados al muro de la quinta las cinco torres y todo en Madrid se ven muy bien desde la ruta bueno de hecho es que estamos en Madrid estamos confinados y por eso no podemos salir el muro del palacio de la quinta no está tan bien conservado como las vallas y aquí dejamos ya el palacio de la quinta y vamos hacia Valpalomero la fuente es bonita pero no lleva agua hay dos miradores de madera y bien conservados y 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 la verdad es que a veces el camino está complicado la bajada muy y 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 hay que bajar con mucho cuidado y 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